Historias de Taxistas Pero sí, una historia muy interesante Bueno, hablando de hijos Esta historia se llama La graduación La graduación La graduación Sí, señora Esto sucedió, me contaba mi amigo Un enero Ya después de las fiestas De vacaciones Que en diciembre todo el mundo está Enrumbado, todo el mundo está En fiestas En compra de ropa, bueno, en fin Ya en enero Los primeros días de enero, seis, siete, ocho Nueve de enero, ya estaba solita la ciudad Y decía el que pues Andaba por la ciudad buscando carrerita Y ya eran como casi las cinco de la tarde Y nada, nada, pues flojito el trabajo De pronto dio de frente contra Un hospital, cerca de un hospital Pasó y una señora le sacó La mano para que lo llevara La recibió, la recogió Ella se subió con una bolsita Traía como una pijamita en la bolsa Y traía un pañuelito rosado En la mano Me causó curiosidad el pañuelito Un pañuelito que traía ella ahí en la mano Entonces Le pidió que la llevara a Fontibón Él dijo, buena carrerita Pues para un día como esto Es una carrera larguita y buena Vio como la señora Estaba muy afligida Estaba ahí atrás Apretadita como dicen Entre, ahí sí como dicen Con el corazón en la mano Entonces Vio que empezó a llorar Y le pasó un clínex Ella le recibió el clínex Y sin embargo pues Se empezó a secar las lágrimas Fue con el pañuelito rosado Que ella tenía Él le dijo, ¿qué pasó? No le respondió nada Ella siguió llorando Y pues él quiso Como respetarle ese espacio Y más adelante Ella le dijo ¿Sabe qué señor? La vida es muy injusta La vida es muy dura Entonces Le dijo La verdad Mire que Mi hijo está en coma Le dijo Bueno, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Digo, no Hace unos días La novia del primo de él Sí, de mi sobrino Tenía su graduación Ellos siempre han andado siempre Siempre han estado muy de la mano juntos Entonces me pidió el favor Me dijo Mamá, déjeme ir a la fiesta de grado Cata se llama la niña Y me gustaría Tener la oportunidad de acompañarla Y pues voy con mi primo A ella no le pareció malo Le dijo No, listo Pues vaya Es que el chico se fue para la fiesta Estuvieron bien en la fiesta de grado Perfecto Que le fue muy bien Supuestamente pues Estaban dentro de la fiesta Ya casi como a la una Una y media de la mañana Y que Le contaba el Sobrino de ella Que él venía con una gaseosa Un refresco Un vaso desechable Con gaseosa Y se tropezó con un chico Entonces que le regó el vaso Sí Pero que no pasó a mayores Decía ella Pues mi hijo El chico lo trató muy mal Fue muy grosero Pero mi hijo lo único que hizo Según le contaron a ella Fue empujar al pelado Y que ya los profesores Que estaban ahí Intervinieron Y que ya no pasó nada más No, no pasó a mayores Como a las dos de la mañana A dos y media Decidieron ya salir ellos Irse para la casa La niña estaba con dolor de cabeza Y que pues fueron a llevarla Y en el camino El chico que le dijo al primo Que él se iba para la casa Digo, de aquí me queda cerca Yo me desvío y me voy Solito Solito, sí Pues nunca le había pasado nada Nunca había sucedido nada Dicen que en el camino Cuatro pelados lo cogieron Lo golpearon hasta donde no más Dice que le dieron con una varilla Que le dieron tres puñaladas Le dieron durísimo No le robaron nada Era la rencilla de la pelea De la pelea, muy posiblemente Dice ella que quien salvó al chico Fue un celador de esos De vigilancia De esos que la pasan en la calle En una bicicleta Porque cuando vio que estaban peleando Pues el tipo pitó Y fuera de eso se bajó O se tiró de la bicicleta Con un machete en la mano Y sacó a correr a los muchachos Pero el pelado ya estaba muy mal herido Él llamó a la policía Lo recogió la policía Y lo llevaron al Cami del barrio Pero que no Ya en el Cami le dijeron Esto ya es algo muy grave Esto ya es algo muy grave Tenemos que seguir No hay más que hacer Vamos a llevarlo al hospital Se lo llevaron para el hospital Y dice ella que cuando le avisaron Ya le habían hecho una cirugía Le habían perforado un pulmón Con las heridas Le dañaron parte del hígado también Al chico lo tenían en coma inducido Y lo han tenido en coma inducido Desde ese día Según decía mi amigo Les decía que Que a ella le parecía muy cruel Una situación de esas Un cacho lleno de vida Un momento desafortunado El chico se estaba debatiendo Entre la vida y la muerte Porque pues simplemente Ella dice que no sabe Que no está segura Si eso haya sido así Si fue realmente eso lo que pasó O simplemente fue algo que Que fue fortuito Porque yo le preguntaba O le preguntaba a mi amigo Pero es cierto O sea La vio Serían ellos Es que nadie sabe Porque cuando el celador intervino Salieron a correr Y no supieron quién es Están esperando Que el chico vuelva otra vez En sí Están tratando de recuperarlo Pero ella salía deprimida Ese día porque El médico le decía Que era necesario Hacerle otra operación Y que pues no sabían Si él resistiera Necesitaban la autorización De ella Para esa cirugía Y O si despierta Del coma Que a veces puede ser Tanto tiempo Puede ser tan larga La recuperación Muchísimo tiempo Puede ser toda la vida Ella me decía que Y eso Como dicen Le cala a uno En el corazón Porque decía que Si es verdad Que los hijos Son prestados Pero que es muy doloroso Cuando alguien Quiere arrebatarle A uno ese préstamo Y de esa manera Y de esa manera Como tan tonta Ahora que yo voy Al torneo de ajedrez De mi hijo Y me pongo a pensar En esto Es muy doloroso Don Eduardo Y se escuchan historias De esas similares Todos los días De intolerancia De los muchachos Que con alcohol Que con drogas Y terminan en todo esto Ay Don Eduardo Maldito Cómo aprendemos Cómo nos quedan lecciones Cada día Con cada historia Recuérdeme Don Eduardo Historias de taxistas Para nuestros televidentes Que seguramente Quieren conocer más De este mundo mágico Que ustedes descubren Cada día ¿Dónde las pueden conseguir? Si mi niña Librería La Gran Manzana Calle 72 Arribita de la carrera 15 También a través de internet En arroba rompemallas Mi número telefónico El 312-313-3837 En mi correo Rompemallas Arroba Hotmail Y por supuesto Aquí estamos abiertos Invito a mis compañeros Los colegas Los taxistas Que me sigan escribiendo Todas las que podamos contar Acá las vamos a contar Porque es una manera De compartir Este trabajo nuestro Con toda la gente Que nos ayuda diariamente Historias de taxistas